Buenas tardes, ya hemos terminado Nieve Curioso, súbanlo por favor a Clubroom, ayer hemos terminado todo, entonces, y ayer les he mandado en PDF, les he mandado acá en PDF, les he mandado así, tres hojas, donde está la Angelita Quitasueños, ya, navideña, es navideña, ya Angelita, Quitasueños navideña, le pueden poner una tela, la faldita que tenga navideño, una telita, pero que tenga caída, que tenga caída, ya que no, que no sea grueso, porque es finita, pues una felita, finita, entonces, traten de buscar una tela delgadita, bonita, ya, pueden poner una tela incluso, este, navideña y encima le pueden poner una tela brillosita, o sea, que le den brillo, el brillo, que tenga brillito, algo así, para que sea bonito, navideño, ya, entonces, miren, les he mandado a ir en PDF, el modelito es aquí, este es el modelito, ya, aquí, Quitasueños, cuando van a mover la puerta, se va a mover, ¿no?, se va a mover, y listo, tiene, tiene esta parte mía, ahora, si no tienen este, no tienen este diseño, este modelo, no encuentran, ¿qué pueden hacer?, con tiritas, pueden hacer, eh, cascabeles grandes, así, pueden poner cascabeles, que se chonen entre sí, y ya tienen, es cuestión de solucionar el problema, si es que no encuentran, no encuentran para que haga sonido, entonces, buscamos cascabeles, así como este de acá, cascabeles grandes, y amarramos, hasta acá, ¿no?, lo ponemos, lo cosemos con tiritas al cuerpo, ¿ya?, es cuestión de solucionar, señales, lo importante es hacer, miren, ¿ya?, esta telita es caída, bien caída, si le ponemos un polaro, Dakota, es muy grueso, le va a dar muy grueso, muy, muy grueso, no va a quedar bien, ¿ya?, este es un terciopelo, bien delgadito, ¿ya?, un terciopelo ese, listo, y el cuerpito, el cuerpito está de veluz, el, de veluz, lo he rellenado, y hace el cuerpito, miren, es el cuerpito, primero, hacen el cuerpito, luego colocan el tul y luego la plantita encima, y miren, la cabecita, la cabecita lleva un gorrito, ¿ya?, pero si ustedes quieren, solamente le colocan pelo nada más, pero si ustedes quieren, le pueden tejer, pero antes de tejer, tienen que hacer la cabeza, para poder medir y colocar el gorrito, ¿ya?, y encima del gorrito van los pelitos, son dos, dos, este, cachitos, ¿ya?, y volvemos a los adornos que ustedes quieran poner, ya, depende de ustedes también, del color que quieran colocar, ustedes vean su color, el color igual del pelo, el color de su gorrito, y le ponen ahí su cintita, su lacito, para poder colgar, ¿listo?, y aquí tiene sus alitas, sus alitas, miren, acá, por atrás, está pegado, no tiene que pesar mucho, esto está con paño lenzi y microporoso, tiene adentro, no tiene que pesar, no tiene que pesar mucho, ¿ya?, entonces miren, está pintada la cara, esta cara está trabajada con licra, de igual manera las manos, está trabajada con licra, ahora, si ustedes quieren trabajar con velour, color piel, también, pero a la cara le van a dar, por todo el contorno, dos centímetros de costura, dos centímetros más le van a aumentar, y ya cosen por todo el contorno, ya dos centímetros, ya las manitos le dan un centímetro, y cosen por todo el contorno, ya no más cosen, no más costura nada, solamente le dan el centímetro, y cosen, y a la cara dos centímetros, y cosen, en velour, en velour, y luego arman la cabecita, ¿ya?, le pueden poner, este, perlita, si no quieren pintado, si no pueden pintar, y las que quieren pintado, vayan al cepro, ahí hay una compañera, dos compañeras, tres compañeras, tenemos que pintar, como ustedes quieran, el modelo que ustedes quieran, ya, entonces, ahí les pinta, si quieren pintadito, ya, entonces, todo se soluciona, van al cepro, y lo pinten, y si es que no quieren ir, por X motivo, ¿no?, entonces, ustedes hay, todos tenemos motivos, y quieren avanzar ya, pueden ponerle perlita, perlita, pero tienen que hacer los atraques, ya, para la perlita hay que hacer el atraque, y así la boquita, pues, ¿no?, atraque también para la boquita, y de naricita, forman una bolita, es bien chiquita, y lo pegan, hay una bolita de la misma tela, así como hacemos las muñequitas, ¿se acuerda?, listo, y lo colocamos, listo, miren, eso es todo, así es, por atrás, miren, por atrás, y listo, les voy a indicar ahora, continuo, ya, miren, señoras, les he mandado en PDF los moldes, ya ayer, por eso, les he mandado para que ustedes vean, y seleccionen su material, por favor, este trabajo es bien rápido, ya, tenemos que acabar rapidísimo, para que ustedes, he sacado este modelo, para que se pongan al día, porque no están, no están al día, y no están subiendo sus evidencias tampoco, y son pocas que me están mandando algo a ser personal, sus evidencias, entonces, suban, son, por ejemplo, en el módulo anterior, solo 5 han subido las evidencias, 5 señoras, hoy día he revisado, solo tengo 5 señoras de módulo anterior, o sea, 5 señoras nomás se van a certificar, 5 señoras se van a aprobar, no, no me parece justo, entonces, por favor, ahora, en este módulo, suban sus evidencias, suban, 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 por favor, y pónganse al día, por eso les estoy haciendo un trabajo pequeño, para que no se atrasen, ya, no se atrasen, suban, háganlo, háganlo, por favor, si ustedes lo hacen por día, así como estoy avanzando yo lento, porque estoy avanzando bien lento, porque estoy bien atrasada, ustedes también no se van a atrasar, y nos vamos a poner al día, entonces, si yo veo que están al día, y ven, que me mandan, y veo que han subido, les puedo sacar más proyectos, y un poquito más grandes, ¿por qué?, porque sé que lo van a hacer rápido, sé que no hay material, todo eso también influye, pero háganlo, con el material que tengan, reciclen, hágan, señora, por favor, ya miren, les he mandado ahora, están solita, aquí está sueños, y miren, los moldes, les he mandado, esta parte es la, a ver, acá, esta es la manga, la manga, dice dos piezas, dos veces, la sacan tal cual está, tal cual, tal cual, así, tal cual, la sacan, porque acá solo tienen que recoger, recoger, pero no al inicio, sino, dejando más sobre eso, unos tres centímetros hacia adentro, recogen, tres centímetros hacia adentro, ¿para qué?, para eso, miren, y luego le vamos a meter la mano ahí adentro, miren, ¿cuántos dedos?, un dedo y medio, ya, un dedo y medio, un poquito más, hay que medir, ya, y ahí se mete, y se recoge, y ahí se mete el bracito, ya, se mete el bracito, para que quede así pomponcito, ya, ahí solo tienen que cortar, los dos lados, miren, y colocamos ahí en los brazos, listo, entonces, dos piezas, y, bien cortaditas, luego tenemos, los brazos, los brazos, estos son los brazos, si ustedes están haciendo en velour, en velour, me la van a aumentar, como les he dicho, un centímetro, ya, un centímetro, o un centímetro y medio, ya lo mucho, no, un centímetro, no, 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 va a salir muy grande, sino, un centímetro, y cosen, son cuatro piezas, entonces, aquí ya lo he cortado, miren, aquí lo he cortado, acá, acá hay dos piezas, este, este está hecho en, en licra, por eso es que yo le he dado al ras, acá no le he aumentado nada, y entonces, dos piezas, ya, acá están ya las cuatro piezas, ya les he dicho, me sacan dos así, y dos así, ya, no, nunca todo de este porte, pero si usted pone la tela doble, y en una sacan tela doblada, la sacan, porque yo les he sacado así doblado, entonces ya sacan dos así, pero siempre recuerden, que se voltea, ya se voltea, se voltea, por ejemplo, acá, yo, este de acá, a ver, donde está este, yo lo he cortado ya, lo has cortado, ¿no? Yo lo he cortado, bueno, entonces, miren, yo les recomiendo, cuando son piezas chiquitas, cuando son piezas chiquitas, siempre tienen que, por ejemplo, aquí, en este, vamos a hacer este pañuelense, cuando son piezas chiquitas, un poquito es dificultoso para coser, entonces, ¿qué hago yo? Doblo la tela de esta forma, siempre para el lado, que no estira, acuérdense, al hilo, al hilo, al hilo, así, así, entonces, yo veo que para aquí no estira, entonces, el brazo está parado, ¿no? Entonces, yo hago así, de esta forma, hago así, pongo uno acá, y el otro lo pongo acá, acá, así, y lo corto desde acá, listo, voy a la máquina, y lo coso, lo coso, y una vez que lo he cosido, recién corto, y así se me hace más fácil, porque cuando yo lo corto, lo corto así, uno por uno, dos, uno así, otro así, otro así, después lo uno, después para coser en la máquina se me hace dificultoso, yo quiero hacer rápido, entonces, yo pongo doble, así, se desperdice un poco de tela, así, cuando uno lo hace uno por uno así, así, ahorra tela, pero, es que, me atraso, yo, yo me atraso, entonces, quiero avanzar un poquito más, entonces, este, yo hago así, si ustedes quieren, lo hacen uno así, el otro así, van cabeceando la tela, pero, nunca me cabeceen así, ¿por qué? porque se deforma, ya les he dicho, ya, entonces, yo lo he sacado de esta forma, ya, listo, ya está cosido, ya, miren, yo ya lo cosí, listo, ya está cosido, ahora, ¿qué más me falta? luego tenemos, este, aquí dice, la cabeza, la cabeza, acá está la cabeza, esta es la cabeza, esta es la cabeza, aquí tenemos recto, recto, entonces, yo empiezo a coser todito el contorno, dos piezas, coso todo el contorno, todo el contorno, y voy a dejar esta parte abierta, ya lo he cortado, miren, ahí está marcado, este es licra, no he dejado nada, por eso, no le he aumentado nada, es licra, listo, ven, y así lo he cosido, lo he cosido por la línea del marcado, ni muy, no me metí para adentro, nada, porque si yo lo meto para adentro, lo voy a achicar, ya, entonces, si lo hago, si es licra, y luego más afuera, también me va a salir más grande, entonces lo coso por la línea del marcado, justo por la línea del marcado, ya, así tienen que hacer, y si ustedes van a hacer en velú, aumenten de dos centímetros más, y me cosen por la línea del marcado, listo señores, miren, listo, dos piezas, porque dice dos piezas, he dejado la parte de abajo, la parte recta, lo he dejado abierto, y ahora que me queda, voltear, voltear, y rellenar, bien rellenadito, bien rellenadito, y le doy la forma, la forma, es bien redondita, miren, es bien redondita, y tiene, tiene bastante relleno, ya, es bien redondita, ya, por favor, tengan en consideración eso, listo, miren, ya tengo acá ya cortado incluso, ya, listo, luego tenemos, miren, esas son dos piezas, ya solo me queda rellenar, ahí nomás lo voy a dejar, lo volteo, porque si no se me ensucia, luego tenemos, el cuerpo, este es el cuerpo, dice dos piezas, esto está, acá les he puesto tela, plana, o sea, tiene que ser una tela, que estire un poquito, ya, que no, que no sea una tela, también lo pueden hacer en, polipima, ya, polipima, preferible, yo he trabajado, con velour, con velour, el velour estira un poquito, ya, entonces, este es velour, mira, ahí lo he hecho con el blanco, para que se den cuenta, entonces, se cose todo el contorno, todo el contorno, el cuerpo viene a ser también la blusa, ya, la blusa viene a ser también, si ustedes quieren, le pueden hacer color verde, lo que tengan ustedes, ya, este es acá, miren, velour, listo, no he aumentado nada, está ahí, miren, está cosido por la línea de marcado, dos piezas, ya saben, una así, y la otra así, ya, y lo he cosido ya, y se deja abierto, ahí dice, abierto, abierto, que se hace, acá, en circular, se recoge, y acá abajo también, en circular, se recoge, en circular se recoge, ¿por qué? porque, ahí va a ir pegado, nuestro, miren, acá, les voy a mostrar, acá está, como está en circular, luego ya se pega, se pega, la maderita, se pega, y eso ya no se va a notar, este rojo también, ya, listo, así, listo, ¿qué más? ¿qué más? a ver, listo, ya dos piezas, ya está cortado dos piezas, listo, ¿qué más falta? este es el cuerpo, ah, y luego dice, este, las alas, acá les he mandado las alas, estas son las alas, los moldes de las alas, que ya los saqué, ya entonces, van a cortar dos piezas también, dos piezas, una así, y la otra de este lado, ya saben, no se van a olvidar, si no les sale del mismo lado, ah, entonces le ponen, le pueden poner terry, o le pueden poner microporoso, yo creo que el terro, un poquito que lo va a balancear, así, no, sería bueno que le pongan microporoso, que el microporoso es, lo va a mantener estirado, o sea, va a ser un poquito durito, así, así como está acá, este tiene microporoso, eh, miren, microporoso tiene, entonces, lo pone un poquito estirado, aunque este todavía, eh, el terro está llegando muy delgado, entonces, no les recomiendo que lo pongan terry, ponganle microporoso, o si no, ponganle dos terres, y dos, dos piecitas de terry, para que quede de esta forma, ya, este es microporoso, lo que es el microporoso, listo, dos piezas, ya, y también le dan unas pintaditas, unos pintaditos, miren, aquí está, esto ya lo vamos a hacer poco a poco, yo lo voy a hacer ya el día lunes, lo voy a hacer todo el lunes, el lunes prácticamente ya podemos estar terminando, listo, y a qué más nos falta, dice, ya está, y luego, nos falta, acá les he mandado, el vestido, en una tela, puede ser popelina, estampada de, cuánto debe medir la falda, uno veinte por diez, uno veinte por diez, ya esta faldita mide, uno veinte por diez, esta faldita tiene, como les digo, es una tela caídita, una terciopelada, bueno, tenemos bastantes variedades en terciopelada, el terciopelo, ya el terciopelo, es un poquito más, más, gruesito, este es, más delgadito, ya, más delgadito, entonces, esta tela es muy antigua, comprada hace tiempo, entonces, se ha hecho como es, no sé si, 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 hay en el mercado, pero bueno, hay que buscar, una tela así caídita, que sea caída, pueden buscar, pues no, no, no siempre tiene que ser la misma tela, busquen en el mercado, o si tienen, o tienen una prenda, la descoce, no, que ya no usan, o sea, recicla, que sea caídita, así, que les va a servir para, el vestido, para la falda, y las manguitas, ya, eso, tiene que medir así, 120 por 10 de ancho, de largo, 120, porque se recoge, al, al ritmo del cuerpo, luego tenemos el tul, una pieza de tul, de 120 por, de 120 por, 20 centímetros, porque, porque el tul, va más abajo que la falda, aquí, miren, ahí está el tul, ya, listo, el tul tiene que ser un tul delgado, suave, que tenga ese brillo, miren ese brillo, porque hay tul grueso, hay un tul grueso, más duro, ese no, el tul bebé, ese bebé, ese, van a comprar, ya, si no tienen, pues yo tampoco tengo, tengo el más grueso, pero tengo que comprar, este suave, ese porque ya no tengo, ya se acabó, ya entonces, hay que comprar, ya entonces, por eso es que, el doble, para que quede así, nos tape, la parte de, de la bullita, luego, que más he puesto, los cachitos de pelo, dos moñitos, dos atados, de cuatro dedos, o sea, lo envuelven, abren sus dedos, y lo envuelven así, por 15 vueltas, 15 vueltas, de cuatro dedos, ya, cada uno, y ya tiene, sus dos, ustedes, si tienen otra técnica, y otra forma de hacerlo, lo pueden hacer, no hay problema, ya, entonces, miren, ahí está el moñito, y, y, le ponen su parte, de acá encima, para que cuelgue, y listo, bueno, señoras, vamos a ir haciendo, lentamente, tampoco, no se me apresure, no está difícil, ustedes, ya yo tengo prácticamente, todo, solo me voy a cortar, esta parte, y, y el vestido, y ya está, pinto la cara, se arma, y listo, así que, y ya se acaba, rapidísimo, nomás, para hacer otro, ya rapidísimo, señoras, ahí nos quedamos, cuídense, que tenga un buen, fin de semana, nos vemos el lunes, bendiciones para todas, avancen por favor, gracias,